Cuando levantamos nuestras manos, es señal de retimiento a Dios, aleluya. Hay que rendirlos a Dios, vamos a gozarlos, vamos a adorar su nombre en alto. Y mi hija Rachel me va a acompañar porque vamos a adorar al Rey. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. 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 Amén. 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 Dios, eres todo para mí y no hay nadie como tú. Gracias, papi. Ok, adora a Dios. Adora. Adora. Amén. Amén. Aleluya, aleluya, adorar a Dios porque Él vive, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén.